¡Vamos! ¡Eh! 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 La maestra de la escuela en la clase se galló Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas y a todos nos castigó A ver Oscarín, usted que me vio Solamente los zapatos estaban en Facebook cuando sucedió Se me va una semana del salón A ver si cuando regrese pone usted más atención A ver Miguelito, usted que me vio Nada más los chavos ritos estaba dormido y ni tiempo me dio Se me va dos semanas de salón Y a ver si cuando regrese con usted más atención Oigan, mi Fabiancito y la liebre que onda Pues ellos, puros de haces, son muy educados esos pelados Resúbele mi cabecito Ay, mis amigos, ¿qué creen que pasó? La maestra de la escuela en la casa se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas y a todos nos castigó A ver, cafecito, usted que me vio Ese hermoso par de piernas tan linda maestra que Dios le dio Se me va un mes entero del salón Y a ver si cuando regrese se le quita lo fiscón José Guadalupe, usted que me vio Si la voy a poner de paz y mejor el castigo me lo pongo yo Y aquí nos veremos El año que entra Será mi castigo Querida maestra No me pregunte lo que yo le vi Estaba de frente y no me lo partí Y aquí nos veremos El año que entra Será mi castigo Querida maestra No me pregunte lo que yo le vi Estaba de frente y no me lo partí ¿A qué rete que caray, hombre?